Catalina, bienvenida. Buenos días, adelante. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues ahí sigue, mi querido Héctor, el desgarríate de las fotomultas. Unas fotomultas que de acuerdo a los senadores Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado de Morena suponen un auténtico atraco a los conductores. El día de ayer, mi querido Héctor, estos dos senadores fueron a clausurar una de las cámaras que se encuentra en Marina Nacional. Y lo que dijeron fue francamente indignante para la ciudadanía. Ahora resulta que de diciembre del 2015 a la fecha que se puso en marcha este programa han emitido más, perdón, cerca de un millón de multas. Un millón de multas que solamente el año pasado dejaron 267 millones de pesos. De esta cantidad, mi querido Héctor, se supone que la empresa a cargo de las cámaras se llevó 122 millones, lo cual supera al contrato que hablaba de 75 millones. Pero esa diferencia millonaria que quedó en manos de este gobierno de la Ciudad de México, nadie sabe ni en qué se gasta, ni a dónde va a dar, ni cómo se distribuye. En fin, dinero fantasma como tantos dineros fantasmas que se manejan en esta capital. ¿Por qué se ha vuelto a revivir el escándalo de este tipo de infracciones a los automovilistas? Pues mi querido Héctor, porque por ahí una persona solicitó un amparo que se le concedió a causa de que este tipo de multas son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no hay derecho de audiencia. Es decir, te asestan la foto, te ponen la multa y la tienes que pagar sin que te permitan ningún tipo de argumento. Se hizo la aclaración porque se había comentado en principio que cuatro automovilistas habían conseguido el amparo. No fue así, es únicamente uno con cuatro infracciones por esta causa. Pero ese amparo verdaderamente le ardió al gobierno capitalino. Salió el minimancera, pero rápidamente a decir que con amparo o sin amparo, este tipo de infracciones siguen, que seguirán las cámaras ahí disparando cuando se les da su gana, salió Manuel Granados, el jurídico de esta misma capirucha, a rebatir este amparo y a decir que nada más es una suspensión provisional que todavía no tiene carácter de definitivo. Y salió también el mandamás de la Secretaría de Seguridad Pública a decir que se han reducido los accidentes en un 28% a partir de la implantación del nuevo reglamento de tránsito en el año del 2015, en diciembre. El caso es que unos gritan una cuestión, otros otra, pero la realidad es que estas fotomultas le han llegado a personas que ni siquiera son propietarias del tal automóvil ahí señalado, que ni siquiera circulaban por ahí, es decir, volvemos a ese tipo de infracciones fantasma que tanto le gustan a estos gobiernos de la Ciudad de México, porque el minimancera no es el único, ¿eh? Recordemos en tiempos de Marcelo Ebrard que las multas fantasmas eran algo inaudito. Por lo pronto, el minimancera, reitero, ya dijo que estas cámaras se quedan, que van a seguir infraccionando, y esto a pesar de los senadores que todo el tiempo se han mostrado en contra, que son Mario Delgado y Mariana Gómez del Campo. Pero lo mejor del tema es que una vez que clausuraron, le pusieron encima un cartel diciendo que es una infracción inconstitucional, pues una vez que lo hicieron, ahora los han denunciado por daño en propiedad ajena. Pues qué bueno, a mí sí me dio gusto, porque no es trabajo de un senador ir a pararse y pegar estampitas en una cámara, por favor, un poquito de dignidad que tuvieran cínicos, ya lo dijimos como son, su trabajo es legislativo, su trabajo debería ir por otro camino, no pararse, tomarse la foto y pegar una estampa. Además, ¿qué clase de representantes tenemos? Que en lugar de arreglar las cosas en el escritorio, como debe ser a través de leyes, de normas, van y se convierten en delincuentes de tercera. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso, y les voy a decir por qué. Ellos han estado dando la batalla. Ellos son representantes ciudadanos, Manelic, y ellos han peleado porque se echen fuera estas cámaras. El punto es que nadie los escucha, es decir... Oye, hay algo, es una práctica ya que se ha puesto en acción en diversas ciudades. Y yo sé, yo estoy convencido, porque lo he visto, que la gente en realidad modera a su velocidad donde hay estas cámaras, no invade la zona peatonal en donde hay estas cámaras, no intenta cruzar cuando debe dejar libre el paso libre a los de la calle adyacente. Ha llevado a una mejor conducta de parte del manejador, y sí hay forma de apelar. La propia infracción señala abajo, si usted está inconforme con esto, tiene tal periodo para inconformarse ante tal autoridad. Es decir, esto es una manipulación, por supuesto, de los enemigos gratuitos del gobierno de la ciudad. Solo le agrego a Mario, ¿cómo llega una multa fantasma si sale la foto de tu coche? Eso es, eso es lo fundamental. Sales tú, oyendo, hablando por celular. Bueno, miren, en el caso de Estados Unidos, por supuesto, está lleno de este tipo de cámaras. Pero, ¿qué ocurre? Que el automovilista baja la velocidad, digamos, unos metros antes de donde sabe que hay una cámara y luego la pasa y ancha es Castilla. Eso es lo que normalmente sucede. Por otra parte, lo de que es tu automóvil no siempre es cierto, ¿eh? Porque conozco muchísimos casos en los que le llega la foto de otro automóvil que no es el propio y el nombre de la persona que no es propietaria de ese automóvil. Y parece que en este caso, en las fotomultas, pues no hay derecho de audiencia que justamente un tribunal amparó a este ciudadano. Yo tuve tres o cuatro multas al mes, pero ¿cuándo, Ebrard? La última multa fue de 350 porque pasé frente a la cámara a 82 kilómetros y debería haber sido a 80. Eran 82. Ahora, ahora, lo que hago es, pues voy en el segundo piso, esto en el segundo piso, voy rápido, pero me avisan la compañera. Ahí viene ya la cámara. Y voy lentamente, lentamente. Paso unos 500 metros y dale de nuevo rápido. Ese es mi defensa y estuve pagando tres o cuatro multas, pero cuando Ebrard, ahora cuando Mancera, no he pagado ninguna. Ya tengo mucha precaución. Y yo coincido con Mario. Ha mejorado la educación del automovilista. Yo misma, yo misma he cambiado. Tengo cuidado de ver dónde están los espacios en los que no me puedo parar al llegar a una esquina. Tengo cuidado de no pasarme a un espacio donde me puede captar la cámara dando una vuelta indebida a un alto. Yo creo que sí ha mejorado la educación del automovilista. Más bien yo creo, mi querida Adelita, que lo hace uno bajo presión, porque te voy a decir, pisa una raya y la araña te cae en estrictamente cinco minutos. Más bien ha sido esta amenaza de un castigo fuerte, ya que me refiero a que las multas están caras, la que ha obligado a que se tenga más cuidado. Pero en realidad, bueno, si han bajado el número de accidentes, como lo dice esta Secretaría de Seguridad Pública, pues qué bueno. Pero que no haya injusticias y que no se convierta en el gran negocio del gobierno que no da cuentas de esos dineros. Pero si las dan, ese dinero se paga a la tesorería del Distrito Federal y se muestran en las estadísticas de cuánto se obtuvo de lo que ellos llaman la venta de servicios y multas. De acuerdo a lo que dice Mario Delgado, no se conoce el destino de estos dineros, Mario. El que manejaba eso, él era el que manejaba eso, él es el que implantó estos sistemas, por favor. No, las fotomultas son de Mancera, no de Mario Delgado. Él era el jefe de finanzas del DF, cómo no. Con Hebrar, no con Mancera. Ya se volvieron malos. Sí. Antes eran buenos, ahora son malos. Y además que no nos cambian el tema, una cosa son los dineros y su aplicación, y otra cosa es el beneficio que hay. Sí, realmente. Yo considero lo que dijo Tomás, se baja la velocidad cuando sabes que está la cámara. Inmediatamente que la pasas, vámonos. Pero no soy ningún ejemplo de civilidad. No, soy atrabiliario y por eso el vehículo está todo raspado por todas partes. No soy ejemplo de lo que se debe hacer, sino de lo que hay que evitar. Bueno, desde luego, pero yo reitero que conozco muchísimos automovilistas aquí y en Estados Unidos que hacen exactamente lo mismo que tú, Tomás. Bueno, Catalina, ya nos excedimos. Hasta luego. Nos da gusto que se cree esta discusión sobre algo que afecta a todos. Nosotros somos testigos porque tenemos familiares que han sido retratados. Gracias por hoy. Al contrario, y que pasen muy buenos días. Señora Concepción Cabal Ramírez, de 77 años, de Miguel Hidalgo. Quiero a Héctor como si fuera mi familiar. Todos los días entra a mi casa. ¿Quién habla? Mojarro. Tuvo el valor de decir que no era un ejemplo a seguir. Por eso lo adoro. Le deben de dar otro empleo a Catalina Noriega porque nunca está de acuerdo con lo que hace el gobierno, sea bueno o malo. Es bueno que se critique, que se analice, que se demande atención sobre hechos que no tienen la conformidad de la ciudadanía. Sí, hay unos abusos inauditos que sí tienen que ser denunciados. Se refirió también a un aditamento que es, francamente, de la congregación aquella... ¿Inquisición? Sí, la araña. ¿Cuál es? Invento infernal. Por el tiempo que te hacen perder. Sí. Porque el dinero de la multa es elevado. Sí, es muy elevado. Cuando empezó tenía un costo de 578 pesos. Y ahorita creo que ya está en 700. Y seguirá subiendo. Sí. Pues no se estacione uno en el centro histórico en cualquier calle porque enseguida esta es una tarea para la araña. Y ya nos llegó la araña. Decía este humorista, ahora les digo, que venía a las 3 de la mañana en su coche y encuentra un pedazo de calle donde podía estacionar el coche. Allí lo dejó, ¿cómo iba a desperdiciar? Y se fue, buscó un libre hasta Coyoacán, que es a donde iba. Pero ¿cómo iba a desperdiciar un trozo de calle en el centro histórico? Almazán se llama. Pero no sé si ustedes han observado, hay una calle que yo frecuento en donde antes de la araña nunca encontraba uno estacionamiento ni para remedio. Y había un nombrecito ahí que por unos modestos 30, 40 pesos te podía decir, ahorita se va aquel, espérese, ahorita le doy el lugar. Por módicos 30 o 40 pesos. Desde que está el este de las arañas, el parquímetro, siempre encuentras lugar. Siempre encuentras lugar a la hora que vayas. ¿Qué sucedía? Los que viven ahí en lugar de meter su coche, lo dejaban afuera para no cansarse o no sé. Pero diario encuentras lugar, a lo mejor no en la puerta de tu casa, pero dos o tres lugares adelante sí lo encuentras. O si tienes un asunto que arreglar, encuentras donde hacerlo y pagas que sea por una o dos. Ahora sí ya, sí.